Creo que por aquí sí que era Estoy en el mismo sitio Ahí es, coño Y voy a decir, ¿por qué le brilla el brazo? A ver, mira, te voy a confrontar Pongo su propio testimonio Ah, vale Más tarde se echa un fasmo Sí, ¿por qué no? Lo primero Usted no es ¿Cómo que no encaja? Pues ya es A ver Paliza Vale Vale Somers Was involucrado en algunas Recientes Kidnappings Across Londres Él usó Tu nombre Como un cover Para sus actividades ¿Qué? Realmente? Eso no significa que estoy involucrado Pero No degli Valdir ¿Y cómo? ¿Qué te hace sentir? ¿Dónde está lo de...? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Ok ¿Bolder? Mr. B... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bolder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sam Meta Quarta, dinamora. Puedes ver lo que te Obama nos mató en el caso de al crimen. Tengo que os da ar algumaslejamentos. No seas de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? No, 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 no. I have the feeling that you're not allowed to say 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 that you ¿Qué? ¿Qué? ¿Oye? ¿Qué? 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 Hola Ries. Muchas gracias por eso yo cremisao. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que la plata no está hecha de dar. La firma de Roy le dio un colgante, pero lo dejó. Muchas gracias. Si las vidas de los policías no te preocupen, entonces te pedo a pensar sobre tu hijo no nacido. ¿Me atreveras? Nada de la misma, pero eso no significa que no haya consecuencias para tu silencio. Todo el mundo sabe que te serviste felizmente a Summers y su equipo. Si la policía llegue a llamar, serás la persona que saldrá. No es así. Y nadie de nosotros deseamos ver a tu hijo detrás de las barras. Ahora, espéramos el problema y me diga todo lo que sabes. Bien, bien. Summers ha encontrado mi habitación privada. ¿A mí me hablas en español? ¿En castellano? ¿Qué ¿Qué significa? ¿Qué coño significa? ¡Geugatela! ¿Qué co... ¿Qué? ¿Qué co... ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Me estás hablando? Coño, me raya que flipas, eh. He notado como una brisa fría. Tengo todo cerrado. ¡Puta! ¡Hay un minino! ¿Eh? ¿Te haré por hecho que es esta? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El juego, dices? ¿O qué exactamente? Rañazos recientes tallados profundamente. No reconozco. No reconozco. El GG. Pues, cosas para... En su momento las puse. Porque los puntos del canal... Si... Si... Si las recompensas eran como tal, pues se recomendaba más el canal. Ahora, no lo sé. Las mantuve por si acaso. El trabajo es mover cajas en la zona de los depósitos. Somers, el sucio, contrata a hombres en la sala privada del pub. ¿Eh? ¿Esto qué es? De Bargers & William Co. Manchester. Factura número 012B. Fecha 20 de septiembre de 1882. Vendido a Oscar Somers. Cargamento, lona de calidad, empaquetada en cajas de madera. Cantidad, 50 cajas. Total, 22 kilos. Ok. ¿Dónde puede estar? Pues... Solo tengo estos dos testimonios... Y el... Y... El cartel... En un almacén de velas... Somers, el sucio, ha contratado hombres para labores de depósito. Específicamente para contratar... Ah, para transportar cajas de lona. Es probable que los secuestrados sigan en el depósito de lona. Que debería estar marcado con pintura roja. La cual ya hemos visto. No se parece como algo para mí. ¿Qué viste sobre el trabajo de Somers aquí? Él estaba recruttando a gente. Era como si todo el mundo salió a la puerta de mi. las personas de todas creencias y colores pero siempre fuertes siempre altas se parecen como trabajadores o viajes no hay mucho más que decir tomé su dinero y dejélo ser ¿y esto duró cuánto tiempo? varias semanas, juicio vale vale, por aquí ahora pues bien, bien buscando pintura roja hemos visto un montón de pintura roja pero como cada calle es exactamente igual que la anterior en contraste al señor estamos en ello sabemos donde donde guardan la lona de contrabando la lona de contrabando la lona de contrabando la lona de contrabando bueno pues el sucio tiene almacenes de forma clandestina ¿vale? que están marcados en rojo la lona de contrabando la lona se vendía cara en esta época la lona de contrabando la lona de contrabando esta es confusa pobreta pobreta por aquí abajo no va a haber no va a haber que estén que estén todos en la putísima mierda es una cosa pero un momento tengo que tengo que tengo algo todavía aquí no no vale no a ver en los almacenes en el 7 en el 7 si hubiese un mapa mapa sería más fácil de decir vale por aquí ha venido por aquí no escúchame tú persona aquí la no leí hágame caso por fin excuse me solo una pregunta no creo que nadie aquí sabe la respuesta deberías preguntar a alguien por aquí si los trabajadores de aquí no saben la respuesta de algo que está aquí estoy jodido vale vale el 2 no es el 5 no tiene ni siquiera pintura ha dicho que este no es el 3 no tiene pintura si no si no a ver por 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 persistencia por cojones lo encuentro eso está claro tampoco tampoco lo que lo que no es lo que no es lo que es la expresión te peta un fasma este puesto tendria que descargarlo en un momento que tardo en nada la verdad puede ser este verdad te terminar no mierda a a coño hostia vale 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 lo acabo de pillar eeeh a ver vale vale ese está bien cuadrado a este necesita 3 y ese necesita 2 uno más es como mi hermano diría es es para el mejor bueno es bueno es bueno es bueno 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 pues termino este capítulo que tiene que estar por terminar y le damos si queréis es bueno es que se se bien bien y bien mantiene bien se 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 Hemos usado en un tiempo muy largo. Las leyes de la luz pueden evitar cualquier movimiento. Hay un parro seco, puerto de tierra... vale... Hay un parro seco, un parro seco, puerto de tierra... vale... Un parro seco... Buena calidad, pero rompido en muchos lugares... No... Mold... Es por eso que no te dejaste el cuello se levantando... Ha... No, pero tienes una palanca aquí abajo, cabrón, tienes literal, pilla esto. O, o bueno, también puedes pillar esto, sí. Un pasaje hidden, justo como esperaba. No, no, no. Espera, ¿qué está pasando? Bueno ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Creo que hemos empezado ya con las cosas de Lovecraft Cuando las drogas te dan fuerte Strangely cold Something is missing ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.